Muchas veces vimos cuando un equipo mete un gol en el último minuto, pero no tantas veces cuando el que metió el gol fue un arquero. En esta ocasión vamos a ver 5 veces que el arquero metió el gol al último minuto para salvar a su equipo. Con el reciente caso del arquero Podrebel, el arquero del Alazio, que marcó el gol al último minuto para darle el empate al Alazio frente al Atlético de Madrid en la primera fecha de la Champions, donde exactamente el gol fue al minuto 94. Dando así una gran euforia de todo el público en ese partido de Champions. Otro de los casos ocurrió en el 2021 en la Premier League, en este caso en el partido entre West Bromwich contra Liverpool. El partido estaba 1-1 y al último minuto apareció Alisson para marcar el gol de la victoria para el equipo de Liverpool. Y así dejar al equipo en clasificación de Champions. Ahora nos vamos a la segunda división de España. Nos vamos al 2021, donde tuvimos el encuentro entre el Lugo y el Real Zaragoza. Este partido era importante ya que los dos se jugaban el descenso. Estaban en zonas bajas y necesitaban sumar puntos. El Lugo iba ganando por 2-1 y al último minuto apareció Álvarez, Cristian Álvarez, que ponía el empate 2-2. Esto fue la fecha 37, a falta de pocas fechas para el final. Este punto fue clave para que el Real Zaragoza y también el Lugo terminen permaneciendo en la segunda división de la Liga Española. Ahora nos vamos a un partido más picante. Un partido de UEFA Europa League. Se enfrentaban el Shakhtar Donetsk contra el Sevilla en los octavos de final. En esta ocasión el partido estaba 2-1 a favor de los ucranianos. En el minuto 83 el ano había marcado el 2-1 para el equipo del Shakhtar. Y el empate llegó a través de la cabeza de Palop. El arquero en ese momento del Sevilla marcaba el gol al 94. De esta manera forzó la larga y el Sevilla se terminaría llevando el partido por 3-2 y terminaría clasificando a los cuartos de final. Recordemos que en esa UEFA Europa League el Sevilla fue campeón. Así que este gol fue fundamental para que terminen avanzando y así terminar siendo campeones en esa final. que le terminaron ganando al Español. Un duelo de España ahí en esa final. Le ganó por 3-1 por penales. El partido había salido 2-2. Por último nos vamos a Italia y nos vamos a uno de los grandes clásicos de este país. Estamos hablando del Inter frente a la Juventus. Corría el año del 2003 y se enfrentaban por la fecha número 6 de la Serie A. En este caso la Juventus empezaría ganando el partido. Pero en el minuto 90 gol marcado por Del Piero. Que parecía que dejaba todo ya sentenciado para que la Juventus se lleve estos 3 puntos. Pero en el final el arquero del Inter, Toldo, en el minuto 96. Marcaba el gol del empate en este clásico italiano. Y siendo así llevándose cada uno un punto para cada lado. En esta Serie A el campeón terminó igualmente siendo la Juventus. Y segundo terminó el Inter. Sustos que dan gusto. Así que estos fueron 5 arqueros que se vistieron de goleadores para darle una mano a su equipo. En algunos muchos más importantes. En goles de victorias como lo fue el de Alisson. O en otros fundamentales como terminó siendo el de Toldo que fue en un clásico italiano. En el síntesis todos fueron goles muy importantes que terminaron salvando a su equipo. Así que esto es todo por este video. Si les gustó denle like y comentenme que gol de arquero del último minuto recuerda. Así que nos vemos en el próximo video. Chao. No comment. No comment.